Desde el Estadio Monumental de Núñez en Buenos Aires, himno de Paraguay, que va por su tercera conquista en la Copa América. ¡Gracias por ver el video! 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 No siempre jugando bonito se consigue las cosas. Y cuando se llega a una final, hay que saber ganar estos partidos. Y el maestro Tavares... La Copa América hasta sus pantallas. Queremos agradecer a la gente de Viva, apoyando las transmisiones de la Copa América. También a los efectivos de Paseña. Coca-Cola siempre presente en los grandes eventos del fútbol mundial. Y lo propio el Banco Ganadero. Cuatro empresas que han puesto su apoyo publicitario para esta transmisión. Recuerden que concluye aquí la Copa América. Pero con la empresa de cable por la que usted siguió el torneo. Va a continuar el fútbol con la Copa Erosur de nuestro país a partir del próximo día miércoles. Y luego con el torneo mundial Sub-20. Partido que también tendremos en la final en canal abierto por la pantalla de Reunitela. Ya por el día sábado 20 de agosto. La fiesta es linda. La fiesta ha sido bien organizada por la gente de Condebol. Y a ritmo de candón de los uruguayos celebran esta fiesta. La fiesta es que comienza ahora Milton y va a concluir, me imagino, en un par de días por lo menos. Sí, imaginémonos que en las eliminatorias, en el mundial no salieron campeones. Y hubo un recebimiento en Montevideo. Una caravana desde el aeropuerto al centro de la ciudad. Entonces ahora como campeón, imaginémonos de qué manera van a festejar los uruguayos. Y van a volver, tienen que volver a Uruguay. Porque este estadio ha sido colmado casi por uruguayos. Gran cantidad de aficionados uruguayos al fútbol estuvieron para ver con sus propios ojos. Lo que hizo su selección finalmente. Felicidades a la gente de Uruguay. Será un lindo campeonato de verdad. Han coronado una actuación brillante. Se han llevado casi todos los premios los uruguayos. Y han sido dignos campeones, no cabe ni la menor duda. No puso resistencia, no fue Paraguay un rival que puso en riesgo en algún momento lo que podía ser este festejo de los uruguayos. Lindo campeonato que comenzó por ahí con sus altibajos. Con algunos resultados que por ahí no nos gustó. Hubieron algunos partidos que tampoco. Pero creo que en líneas generales hubieron muchos goles. Y finalmente se impuso el más disciplinado aquel equipo que fue. Siempre con la suya. Y ese fue Uruguay. Que no tuvo sobresaltos en el campeonato en realidad. Van a encontrarse con sus aficionados, los jugadores de Uruguay. Para ofrendarles esta notable conquista en territorio argentino. Sigue la fiesta uruguaya en Buenos Aires. Se va a prolongar durante un par de días, decíamos. En todo el territorio de Uruguay. Ya esperan en Montevideo con todo. A los dirigidos por el maestro Tabárez. Que van cerrando con un campeonato. Un ciclo de un muy buen trabajo dirigencial. En divisiones menores. Logrando éxitos a medias. Como lo comentábamos con sus campeonatos en categorías menores. Sus 17, sus 20. Ya en el Mundial Uruguay mostró esa mejoría notable en su campaña. Y lo confirma aquí, siendo el mejor equipo de la Copa América en territorio argentino. Mientras sigue la celebración de Uruguay. Vamos a ir por un momento a escuchar lo que opinaba Luis Suárez al acabar este partido. Luis Suárez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!